Creían que la esperanza se había perdido. La tristeza fue grande. Pero al tercer día, resucitó para darnos libertad, salvación, paz y para que vivamos una vida nueva. Nos enfocamos en Él y lo reflejamos a Él. Y cuando Cristo es manifestado en nosotros, tenemos matrimonios. Resucitados con Cristo. Sábado 25 de marzo a las 17 horas, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal, Trae a una pareja. Entrada gratuita. Te invita. Matrimonios Jóvenes Frater.